Hemos reunido con SUTE, le hemos acercado una nueva propuesta de salario inicial docente garantizado para el mes de julio, el que estamos proponiendo que sea de pesos 425.000 para este mes de julio de 2024 y que asimismo a que dos docentes alcanzados por la cláusula de garantía con más de 29 años de antigüedad esta garantía sea remunerativa. Seguimos trabajando en aspectos relativos a los heladores y hemos quedado en reunirnos el próximo lunes 1 de julio.